Estaba viendo últimamente muchos documentales sobre lo que ha sido el enriquecimiento que ha generado la iglesia católica a través del tiempo. Como saben, para pedir, para perdonar las indulgencias, los pecados de la gente, la iglesia pedía dinero y aportes y donaciones en el pasado y todo eso le fue permitiendo, ¿no? Bueno, aparte gobiernos que eran dictatoriales, cuando querían legitimarse, apoyaban a la iglesia económicamente a cambio de legitimidad y apoyo. La iglesia apoyó a la mayoría de las dictaduras que existieron en la humanidad que oprimieron a su pueblo, como la de Pinochet en Chile y como la de Benito Mussolini en Italia. Por poner solamente dos casos. Incluso mucha gente se cuestiona cómo si Jesús era un pecador, era humilde y habla siempre de los pobres y para los pobres, cómo es que la iglesia está multimillonaria y está llena de lujo y hay grupos de poder dentro del Vaticano que compiten por el poder económico de la Santa Sede. A veces no tiene como lógica, no hay manera de asimilarlo ni de poder entenderlo. Pero hombres al fin, ambiciosos, donde hay tantas fuentes para generar dinero, se corrompe, ¿no? Pero a uno básicamente le duele porque ese enriquecimiento de la iglesia en su gran mayoría ha sido a costa de los pobres, de los infelices, de los que tienen que pagar para poder recibir un bautismo, de los que tienen que pagar para poder recibir una confirmación, de los que tienen que pagar por un matrimonio, de los que pagan altas matrículas universitarias en las universidades católicas, en los colegios católicos y así sucesivamente. O sea, la iglesia se ha lucrado con el sacrificio de los pobres y de los más necesitados. Y incluso hay gente que se pregunta si acaso las riquezas que acumula la iglesia no servirían para palear un poco, palear un poco la pobreza que arropa el mundo, la África subsahariana y todos esos lugares, también América Latina, que hay mucha pobreza y mucha desigualdad. Pero en la mente de la cúpula eclesial no está eso. En la mente de la cúpula eclesial está acumular más y más y más. Y ha habido un papa, o hay un papa nuevo, o no nuevo, ya tiene 10 años, pero quiero decir, ha habido un papa distinto a los demás que eran conservadores, ultraconservadores, como Benito XVI, este es un poco liberal, progresista, abierto, a algunos de los han tildado hasta de comunista, que quiere hacer cambios y reformas en la iglesia. Algunos incluso tienen la esperanza de que él va a poder hacer cambios. Pero miren, ya él tiene 10 años y no ha podido hacerlo al 100%, pero aparte ya su edad avanzada no le permite tampoco, ya incluso está usando sillas de ruedas y bastones para poder desplazarse. Es esperando nada más quizás que él se muera para que las cosas vuelvan a ser como eran antes. A pesar de que muchos cadenales que él ha nombrado son los que van a elegir el próximo papa, y probablemente elijan uno en esa misma línea, con esa línea progresista que él tiene. Pero ustedes saben que cada cabeza es diferente y que no todo el mundo es igual. Por ejemplo, Juan Francisco no ha sucumbido a las presiones de los grupos de poder, pero posiblemente el que venga, con tal de poder mantenerse, sucumbe a las presiones de poder. Y vuelven las cosas como antes. Porque muchas veces te dan dos opciones. Yo me imagino que a Juan Pablo II se la dieron en su momento. O tú te alineas con lo que nosotros queremos que tú te alinees y defiendes estos intereses, o a ti te pasa lo mismo que le pasó al papa a Juan Pablo I. Todo el mundo sabe que Juan Pablo I fue envenenado. La iglesia se inventó que le dio un infarto. Porque no, imagínense, no podía salir con la real versión de lo que había pasado. Eso iba a estar por una caja de pandora. Había que decir que le dio un infarto. Imagínense, se murió. Pero todo el mundo sabe que fue envenenamiento. Entonces, probablemente Francisco, tal vez no lo han podido hacer. Porque Francisco es muy astuto, muy inteligente. La cien, los medios, quiero decir, las redes sociales están muy atentas. A ese papa le pasa cualquier cosa y la gente no es estúpida y va a saber que algo hubo, ¿no? Estando en plena salud. Ya no, ya quizás está un poco debilitado y ahorita quizás lo quitan más fácil el camino. Benedicto XVI, por ejemplo, tuvo que renunciar. Cuando vio que no podía, con todos esos demonios que hay adentro, dijo, no, 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 yo renuncio, yo no puedo, no tengo fuerza para enfrentar a estos demonios que hay aquí adentro. Entonces, hay gente que tiene esperanza que Francisco pueda ser, ojalá, que él pudiera hacer transformación en la iglesia, pero es casi imposible. Porque incluso Francisco en algunas cosas se ha pegado al conservadurismo y se ha alineado con ese conservadurismo, como con el caso de ordenar mujeres como sacerdote. Francisco ha dicho que no, que no, eso no va a pasar nunca porque lo dijo Juan Pablo II. O sea, le echó la culpa al otro, le echó, le pasó la bola a la cancha de Juan Pablo II. Ya ustedes lo pueden ir viendo.